El secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación Provincial que mejore las carreteras de la provincia. En una visita al Mojía, en la que ha recorrido las instalaciones de la empresa de cerveza artesanal Karma, Heredia ha recordado que, a pesar de que la propia Diputación reconoce las deficiencias de las carreteras del Guadalhorce, ha recortado para este año el presupuesto destinado a ellas. En un reciente informe realizado por la propia Diputación Provincial de quien es competencia estas carreteras, el 70% requieren actuaciones de mejora. Y no se entiende de que el 70% requieran actuaciones de mejora con el hecho de que haya habido un recorte para el presente año de un 23% en esta materia. Por su parte, en Villanueva de la Concepción, Heredia ha estado junto al alcalde del municipio, Gonzalo Sánchez, visitando una potente empresa del sector de la construcción, Construcciones Chivivo, y allí ha insistido en esa necesidad de mejorar las comunicaciones. En este sentido, ha lamentado que la Diputación sigue negándose a integrar en la red provincial la carretera del puerto de las Pedrizas a Villanueva de la Concepción, una vía principal de comunicación del sur de Antequera. Al mismo tiempo, Heredia ha aprovechado para demandar a la Diputación, tal y como hizo recientemente el alcalde de Villanueva de la Concepción, que apoye en materia de disciplina urbanística a los pequeños y medianos municipios de la provincia. Son muchos los trámites urbanísticos que van al Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción y la Diputación tiene que tener la oficina para ayudar y para colaborar en esto. Al día de hoy se han presentado mociones, ha habido numerosos intentos por parte del alcalde y por parte del Grupo Socialista en la Diputación Provincial para mejorar y recortar los plazos y los trámites en este sentido y para eso necesitamos la colaboración de la Diputación Provincial.